El baile no está agudito, mami, el baile no está agudito Mami, el baile no está agudito, mami, el baile no está agudito Mami, el baile no está agudito, mami, el baile no está agudito Mami, el baile no está agudito, mami, el baile no está agudito Mami, el baile no está agudito, mami, el baile no está agudito Mami, el baile no está agudito, mami, el baile no está agudito Música Música